Té. Té. Té, te encuentro, te encuentro, te encuentro... No, no hay nadie, no hay nadie detrás de mí. Qué puto mía. Quiero jugar al Minecraft. Así el pan. Y viene, 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 viene. He visto AAAAAAHHHH! Míralo. Ay! Estoy siguiendo el camino, se me acelera el pulso. Estoy cagadisimo, tío. Hay una cueva aquí. ¿Qué coño? Pero hay una aspiradora, esa Sí, hay una aspiradora aquí Vale, sé dónde estás Más o menos Es que esa es su casa, tío Hombre, hay un constacio aquí Está muerto, ¿no? Has pillado 4 de 10, vale, nos quedan 6 ¿Lo has pillado tú? No, lo has pillado tú No, pero el de la aspiradora Sí, pero, hostia, tío, estoy ¿Dónde coño estoy? Tienes, estoy en su casita Aquí, en su Kelly Porque me suenan raros los cascos, ¿eh? Me estoy cagando cada vez más ¡Dios! Corre, corre Corre, 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 que está detrás de ti No presento, tío, está detrás de ti Seguro que está detrás de ti ¿Vienes a la casa o no? Es que no sé cómo ir, tío Ya me salió de ahí ¿Cuántos crustáceos se ha cogido de estos? Que no son crustáceos, son danets Danets, dice O curtaps Son curtaps Ah, estoy en el caminito, tú Claro, pero sigue el caminito Vamos, sigue el camino, sigue el camino Estoy siguiendo el camino Eh, eh Dios, por fin Vamos a quedarnos aquí, tío Que nos mate ya de una puta vez Ya no quiero jugar Con su sobranito, tío A ver, malán, tío No nos podemos separar más Va a venir en cualquier momento, eh Me he quedado, me he quedado Encima De la respiradora Eh, no, yo te veo a su lado No, me he quedado, me he quedado Me he quedado Salta ¡Ale! ¿Ves? Mira, mira, mira Ponte ¿Qué vamos? Vamos a... Ponte donde estáis Salta, mira, mira Ponte donde estáis Salta, a ver Que no, que nos vayamos Magán, vamos Me he movido o algo ¡Eh! Otra vez, otra vez Mira Hostia, ¿dónde? Ahora no te veo ¿Ves? No, estoy detrás, tío Eh, no Vamos a movido Vamos a movido hasta aquí Mira ¿Pienes o qué? No sé dónde estás Eh, has pillado el crustáceo No, tíos Vámonos ya Corre Vámonos Eh, ve tu primero Que luego te pierdo Me voy el primero que he quedado Pero si el que más peligro Corre es el segundo No, es el primero No, tío Es el último Porque le pueden pillar por detrás Y a tomar por culo Oye, el primero Anda que se despiste El primero siempre vive Dios Sigue el caminito Ostras, tú Tú, mi teletavis ha cansado Y no corras, porfa Tú, Magán, Magán Dios No te alejes, porfa Que mi teletavis ha cansado Dios, tío Se ha cansado Venga, sígame Es que se cansa No corre más Tío, qué huevos para grabar esto A las 11 casi Luego, luego El siguiente es un ¡Eh! ¿Un crustace? Yo ya lo he cogido ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Está ahí, está ahí Estaba aquí Ya, ya desapareció Dios ¿De dónde estaba? ¿Dónde estaba? No lo veo Que ya está Ya desapareció Ya desapareció Estaba por aquí ¿Lo he cogido? ¿No lo he cogido? Sí, sí Vamos Go Dios, que no nos separemos, tío Por favor Por aquí, tío Vale, vamos ¿Tú te imaginas esto en la vida real, chaval? Bueno, pues, María Ver teletavis ahí Sí, pero te está siguiendo uno que te quiere matar ¿Sabes? ¡Hombre, tú! ¿Esto es el principio? Eh, más o menos El spawn, ¿no? No, no, no es el spawn El spawn es donde estábamos antes Eh, Dios Ya te he perdido otra vez, tío Ah, no, vale ¿Recuerdas esta piedra? Eh, no Pues, pa' allá En el cielo Eh, cinco más, tío Cinco más Y hemos ganado Corre, corre, corre Te sigo, te sigo Te he parado No te doy la vuelta No te doy la vuelta ¿Dónde está? ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Dónde estás? ¿No me seguías? No, no sé dónde estás Te he perdido Pero, vale Te veo Corre, corre, corre Por aquí, por aquí ¿Me sigues? Eh, no Sígueme tú a mí, tío Dios, ya te he perdido otra vez No me jodas Sí, sí Magan, eh ¿Dónde estabas antes, tío? A ver, a ver Donde nos hemos visto Donde nos hemos visto ¿No ves mi ninterna? Vale, vale, vale Vámonos por aquí Sígueme, sígueme Muy rápido Te sigo muy rápido ¿Me estás siguiendo? Sí Dios El caminito, el caminito He tirado del caminito Para arriba Para la derecha Te estoy siguiendo Te estoy siguiendo Tío, pues que te siga a ti, joder Está loca No, por los pringados Ajá Dios, Dios, Dios Sígueme, Magan Sígueme, por favor Me he cansado Me he cansado ¿Te has cansado? No, estoy bien, estoy bien Adiós He dormido bien ¿Sabes? Ahí está Un crustáceo Magan, pasa por donde he pasado yo Corre ¿Qué te pone que tengo yo? ¿Seis? Yo tengo seis de diez ¿Me estás siguiendo, no? Sí, sí, sí Venga, tío Nos quedan cuatro Cuatro, 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 venga Cuatro, por favor, cuatro Por aquí ya hemos pasado, ¿no? Me suena, me suena hasta un momento ¿Dios? Eh, mierda, asco No se puede, no se puede Tú, el mío, ya se ha cansado No corras tú, por favor ¿Quién me mandaría a mí jugar esto? Esto, este vídeo tiene que tener un montón de likes, tío No me jodas Eh, eh, quiero dos mil likes Tres mil Si no, a la puta Si no, matamos al teletapi este Tomadlo por culo Lo mutilamos con los demás Con la cabeza Dios La piedra siempre la estamos viendo, ¿eh? No, tío, es verdad Aquí ya hemos estado ¿Hemos dado la vuelta al mapa o qué? Eh, sígueme No te veo, vale Espera, espera Tú, vamos caminando Y no corriendo Y luego ya cuando nos siga el monstruo ese Corremos A mí no se me cansa lo posible A mí, yo creo que sí, a mí Dios, otra vez el caminito Tira todo el recto el caminito Vale, vale, tío Sopita Quiero sopa Para mi cabellito Ah, una sopa, una sopa, una sopa, una sopa, una sopa, una sopa Eh? Eh, un cruzote Pero ¿por qué no lo puede coger? Lo tengo, lo tengo Diez, siete Tres más, tío, tres más ¿Por dónde vamos? No sé Eres un teledami, tío Y tú también, gilipollas Ya, pobre, yo no me veo Para yo sí te veo Ya, yo también, tío ¿Qué te vas a sacar un conejo? Y me lo dices tú Que también lo tienes Pringado de mierda Sí, pero te la veo Es que yo tampoco me la veo, tío Ahora caminas tú delante Por tonto Vale, vale, vale Vemos aquí Al gay de Madan Caminando Juan Mariposita Flying the Garden Eh, una tarta No, no es una tarta Era un árbol ¡Jush! ¡Jush! Tú, tú, vámonos de aquí Vámonos de aquí ¿Me sigues, no? Sí, sí, sí Pero gírate, gírate ¿Me sigues o algo? Eh, no, no veo nada Otra vez Otra vez la casa, tío Tú, esta es la casita Sí, sí ¿Estás en el paso? ¿Me sigues, no? ¿No? ¿Cómo que no? A ver, estoy en la Kelly, esta Detrás, detrás 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 Aztecas Magan Magan, sígueme, joder Sígueme ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? No, no ¿La tienes tú? No, la tienes tú ¿Qué dices? Pues sígueme, tío ¿Dónde estás? Estoy dando vueltas a la casa Sí, en la casa Sí, en la casa Pero estoy dando vueltas Sal, coño Vale, te veo, te veo ¿La tengo? Eh, no, no Se ha pirado Puta loca, tío Ya van tres veces conmigo Y a ti ni una Lo más gracioso ha sido En la montaña, tío O sea que Tenías que haber visto mi cámara O sea, te veía a ti Intentando escalar Como si nada Y luego Y de repente Te sigo un muñeco Un muñeco morado, tío Ha sido la bestia ¿Cómo se ha llamado el muñeco morado, tío? Dipsy No, no era Dipsy A ver, había uno verde Uno morado Dinky Winky es el Es el Es el amarillo Eso Dinky Winky es el amarillo Dinky Winky Bueno, pues que lo digan En los comentarios Eso O es el rojo Eso sí, estoy seguro Eso sí Pero Dinky Winky Me suena a que era el amarillo Ni idea Ni idea Ni idea Me sigas, no, me sigas Es todo, una hueva aquí ¿Dónde, dónde? No sé dónde salgo Maga, te perdió, te perdió, te perdió Te perdió, te perdió Te perdió, te perdió ¿Qué te veo, te perdió? ¿Dónde estabas? Estoy en una roca encima Vale, vale ¿Dónde está el obstáculo? Ahí, ahí dentro Ah, vale, la booty Vale, dos, tío Dos Dos Espera, espera ¿Lo he cogido yo o no? Vale, vale Ocho Ocho de diez, vale ¿Estás dónde estás? Se sigue Se sigue algo Se sigue Muy de cerca Creo que eres tú Gírate, gírate, gírate Ah, no, ya Gírate Gírate Está detrás mía Está detrás mía Está detrás mía Cabrón Cabrón ¡Has muerto! No, no Te he capturado a ti Y ahora yo que Mierda Me ha capturado A mí también Me ha echado ya Me cago en todo Bueno, chavales Pues espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dejad en los comentarios Quién creéis que era Tinky Winky Yo creo que era el amarillo ¿Quién es el más cagado? ¿Quién es el más cagado? ¿Quién es el más cagado? ¿Quién es el más cagado también? Y bueno, pues espero que os haya gustado Dejad vuestro like Y si no estáis suscritos Suscribíos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!